¡Hola! Bienvenidos a una parte de aquí más de Paper Mario Origami King Y bueno, ya sabéis que salimos del tema del mar Que en principio ya podríamos ir lo que viene siendo a salvar a Olivia Porque tenemos el... creo que era un ATNT eso, no sé, un explotido era El caso es que, si recordáis, tenemos una isla de desafíos Que no pudimos meternos anteriormente porque... bueno... Bom dijo... no, 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 guapo, al... ahí, a... ¿Cómo se llamaba? Al pitch, al barco pitch Al princesa pitch Al princesa pitch, sí o sí Me importa la mierda Y fue como, bueno, vale Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir ahí Vamos a intentar llegar hasta el final O al menos vamos a intentar sacar una recompensa bastante alta Porque no sé hasta qué punto es... de complicado es Vamos, en principio aquí no podemos hacer nada aún Ah, no, se aceleraba con este, ¿no? Bueno, también se puede acelerar con el... con el A, pero... Evidentemente va mucho más lento Hola Darkie Coño, son Sainis los... Y tengo cuidado con las mayúsculas por fish Sí, Darkie, tengo cuidado con las mayúsculas A ver... ahora sí, ¿no? Me cago en la puta Vale, a ver, lo entiendo No te deja Eh... ahí va Joder, tío, lo del menú de verdad, eh Que sí, Dios No te deja, aún vuelvo Porque tenemos que hacerlo de... Claro, hay que hacerlo de Olivia Que a ver, que lo entiendo Pero a ver, si en Skyward Sword El mundo se está yendo a la verga Pero literalmente a la verga ¿Por qué cojones aquí no iba a poder largarme a tomar por culo? Que le den por culo a Olivia Si me apetece entrenar, entreno Si me apetece meterme en un desafío, me meto ¡Ay, Dios! Que le den... ¡Que le den a Olivia, coño de la madre! Pues no Hay que ir Joder Ay, pero es que la necesitas para lo de las manos Y eso, a lo mejor es por eso Por lo que no te dejan ¿Por lo de las qué? Por lo de las manos Y las... Métete en el museo y en la tubería Pero si en principio da igual O sea, no creo ni que sea necesario Las manos, digo Ya, pero... Que a lo mejor sí, ¿eh? Que a lo mejor hay un enfrentamiento Que es con manos o cosas así, pero... Pero a lo mejor es por eso Es porque como no la tienes Es la tubería 2 Básicamente, compañera Es que no se puede pasar Parece ser ¡Qué asco, tío! Bueno, pues luego Cuando salvemos a Olivia Si me dejan, pues iremos O a lo mejor Para cuando la siguiente visita A Villatot Para... Porque vamos a estar aquí Dando vueltas como un gilimongui Preferiblemente Mejor avanzar Y, bueno Cuando luego de la casualidad Que vayamos a la ciudad Pues nos metemos para allá ¡Hola, barquero! Buenas, amigos Seguimos con la excursión del río Yash Cartulina Cartulina El Kaka Madre mía Bienvenido a la familia Deje sus dineros Y por favor, leas en las normas Benvenute ¡Hi! El gran engaño de Cartulina Fin del trayecto Feliz estancia Y gracias por navegar con nosotros Feliz estancia Hijo de puti Si tienes que saberlo Que Olivia se nos ha morido Ojalá Pero no va a caer esa breva Madre mía Prefería la música de los samuráis Pero la del huesto Tampoco está mal, ¿eh? A ver qué cojones A ver qué cojones Es eso que... Yo aún le veo capaz A algún trampolino O alguna cosa así Bicotes Gracias por confiar en mí Y acompañarme al océano eterno Siento no haberte dicho Ningún sobre lo que pasó En el barco Ni sobre lo que había En la caja de seguridad Te debo una explicación Bueno... Momento... Vamos Momento crucial ¿Qué tal si sacas antes a Olivia? Oh, qué bonito se ve Hace tiempo me fui de viaje A bordo de Princesa Peach Junto a mis coleguillas De toda la vida Reservamos el camarote Vive entre todos Vale que algunos Tuvimos que dormir en el suelo Y sin almohada Pero no hay nada Como disfrutar De la prisa del mar abierto Oh, no A mitad del viaje Ese blooper gigantesco Atacó el barco Nos defendimos Con uñas y dientes Pero era demasiado bicho Al final pasó lo que pasó Míralo, ahí está Ah, bueno Son varios Claro, son varios compañeros Hola, Luzmila Hola, Cecilio Mi mecha cayó Por la borda Y me lancé Tras ella Antes de querer Darme cuenta Estaba a la deriva Es verdad No tiene mecha Por eso a lo mejor Nos explotó, no No sé cómo La María me arrastró A Villa Todas Me desperté allí Sin más mecha Y con una Amnesia brutal Buenita historia Oh, no Estaba solo Y desorientado Pero me armé de valor Y partí en busca De todo lo que me había perdido Hola, Lobo Hola, Lobo Hola, Luzmila Fue entonces cuando Os conocí Más tarde Con los fuegos artificiales Del parque Samurai Vale, lo que hay en la caja Probablemente es una mecha Recuperé toda la memoria De golpe La lucha contra el blooper Mi mecha por la borda Mis colegas No sabes lo que me alegro De haber recordado Recuperado la La memoria Y de acordarme De paso De una forma De salvar a Olivia Siempre he tenido Muchos colegas Pero hace mucho Perdí a mi mejor amigo En un accidente Éramos como mecha Y pólvora Se llamaba Bom También Habríamos vuelto Majar a Olivia El caso es que Conservé su mecha Para no olvidarme Nunca de él Así que Fue hasta Que perdí la memoria La mecha Seguía en el sitio Donde la guardé La cámara VIP Se va a auto Envolar Mira Tiene mecha Bigotes Si logro salvar A nuestra amiga Habré cumplido Mi destino Como bom Porque todo bom Que se aprecie Quiere mejorar las cosas Y causa un gran impacto A su alrededor Lo he pasado genial Con vosotros Podría decirse Que ha sido la bomba Perdón Estoy un pelín nervioso Gracias por la mecha Chaval Y a todo esto Mario Amigo mío Es en el chat Por eso no explotaba Porque no tenía mecha Pero que me estás contando Que se nos mata Nintendo Que vas a traumar A la peña Madre mía De verdad Estás tonta O que Y ya está Que se acaba de matar Ah Espérate Que a lo mejor Es como bombar Y cae ahí del cielo Hostia Pues no He muerto Olivia Seguro que así Le arreglas más Eh ¿Qué ha pasado? Me has salvado tú Mario Millones de gracias Jamás había imaginado Lo doloroso Que era quedarse planchada Menos mal que ya he recuperado Mi naturaleza plegada ¡Hala! El pedrusco ha acabado Hecho confeti ¿Cómo te lo has apañado? ¿Has usado Un martillo explosivo O algo por el estilo? ¡Bum! Sí, sí Rete Un momento ¿Dónde está Bobby? Bobby la madre No lo veo desde que he salido de aquí Seguro que también se muere de curiosidad Por saber cómo lo has logrado Esto Mario Madre mía Momento sad Un momento No habrá sido el He oído una explosión Y después ha desaparecido la roca Oh no No, no No Pero bueno Qué bueno se pone la trama Que se está poniendo bien la tenera vela Me está gustando Hola Skull Hola Cero Madre de Dios ¡Olivia! Ven, me guste aquí No te puedo perder a ti también Hola Cero Una buena mina Hola Skull Anda, toposo Tonto Coño Pero ven Pero ven Pero que ven mis ojos Perdón Es que no solemos recibir visitas en nuestro muil de túnel Deberíamos anunciarnos mejor El caso es que no eres el primero Hace rato una abeja gigante ha pasado por aquí llorando Una abeja gigante ¡Olivia! ¡Me cago en todo! Oh, qué monos Esto estaba en el trailer, ¿no? La ciudad de los toposos Que la gente decía En plan como referencia Ay, ¿cómo se llaman los bichillos? Estos que vivían bajo la tierra A mí me pillaba muy pequeño ya eso, ¿eh? ¿Bichillos que vivían bajo la tierra? ¿En dónde? Eh, una serie de los ochenta No, bueno, más Más atrás De los sesenta, diría yo Los Fraggle Rock ¡Esos! Los Fraggle Rock Son de los ochenta Los ochenta Pero aún así me pillaba muy pequeño Pero bueno Pero bueno Que he visto primero este agujero Déjame acabar en paz Ah, vale Quería que estabas ahí A disfrutar Mira, la Fraggle Rock Me ha recordado totalmente O sea, me ha sonado así un poco como referencia a ellos, ¿vale? No te voy a decir que no A mí la Fraggle Rock Ellos me encantaban de pequeña Recordad que yo soy más vieja que Matusalén Falta... Sí, por la época de las pirámides sale ella Hola, Frank Los Ángel Pero otra y yo éramos amigas íntimas, ¿eh? Sí Eh, un agujero Bueno, buenos baños de leche os dabais ¿Cómo ha sonado eso? No, pero dale con el martillo al agujero Ah, simplemente es... Esa habitación hace falta como algo A lo mejor hay algún coño Ay, qué monos Ah, esto está... Es como que lanzan, ¿no? Nos hemos dejado el lomo escamando día tras día Pero por eso ahora hacemos yoga Para ganar flexibilidad Cualquier día de estos lograría tocarme las zarpas inferiores Si con esa panza Eh, vives en la superficie Mi hermano mayor independizó de la madriguera hace un tiempo Ahora vende baratijas por ahí Si lo ves, dile que es de lo... Que es el... Que es lo peor Y que le echamos de menos Típico de hermano En plan, dile que es un hijo de puta Pero dile que le quiero Cosas así, ¿sabes? Pero eso... Es el toposo que hay enfrente de la... Sí, del laboratorio Mira que a hacer llorar a esa pobre abeja A los topos no nos gustan los abusones No te calles, tonto Abusón No quiero quemarme Es su puta madre que me he equivocado de botón Ah, bien, me gusta esto Cuando empezamos a excavar Nunca sabes qué tesoros vas a desenterrar Ese es el encanto del asunto O sea, que acabamos de... Sí, le acabamos de tangar a este hombre Ciento y pico... Ciento y la madre Mil, eran mil monedas Así que se joda ¿Qué haces tú ahí, tío? Me escondí detrás de esa roca Para echarme una siesta Hace tres años ¿Qué? Ya después de despertar, mi amigo Toma, un regalito por las molestias ¿Qué coño haces durmiendo tres años? Pedazo de cabronazo Tres años ¡Hostia! Así que aquí se puede comprar Bueno, este será de medallones Bonito, barato Accesorios, eso Vale Ah, el arma de tesoros ¡Ah! Emite un sonidete O sea, que una es de tu Y la otra es de tesoros Vale, vale Esto está bien porque cuando Cuando haya algunos bloques Y esas cosas seguramente Ahora Plim, plim, plim O plo, 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 plo Yo que sé lo que coño haga Ahora, clim, clim, clim A ver Que le he dado a lo que lo debía A ver Das al menos en vez de al más Que me va a pillar Ah, o sea, una cosa o la otra Claro No me interesa El de todas está mejor, ¿no? Sí Es mucho más práctico Lo de los tesoros Pues se ve Por lo general Se suele ver Los todas ya A veces están bastante escondidos Los cabrones Coño, que me atasco Con la esquilita Me gusta la música del túnel Eso es verdad Anda Una abeja Muere puta Hola compañera ¿Qué tal? Lo de muere puta Era porque me iba a pegar Con el martillo Pero no me ha dejado Ay, no puedo Bobby Se ha sacrificado por mí Y ya no está entre nosotros Sí, estaba en la flor de la vida No No sé de No sé si tendré fuerzas Para continuar Es lo que hay compañera Coño O sea que directamente No lo vamos a tener aquí Durante un rato Quiero suponer Que sí Que no hay nada Se levantará en algún momento Pero joder Hablo otra vez contigo ¿Algo? No puedo creer Que ya no esté Estoy demasiado triste Para continuar ¿Cómo que remedio? Se ha ponido varias veces Como cuando No tiene pinta Coño ¿Y los toposos? Pero bueno Incluso el de la siesta ¿Por ese al puerto entraste? ¿Están todos en la sala de yoga o qué? No Mira, hablando de sala de yoga No, esa no era Pues nada compañeros Ahí os puto quedáis Digo, como tiene pinta Que se mete Digo yo que se habrán Seguido el túnel O algo Porque incluso Sí Coño Trabajo Trabajo Nos ha tocado la lotería Un pedrusco De tres pares De zarpas Se ha explotado En la entrada Hemos recogido Todos los pedazos Según que Según que entre Ellos Encontramos algo Del gusto de Bowser Ni idea de cómo habrá explotado Lo importante es que Podremos estar semana Sin dar un palo al agua Vaya Hola Frank ¿Qué tal? Compañero Hola O sea, en la entrada Bigotes Ah, claro Los trocitos del bomb ¿O qué? ¿No se han muerto? Sí Es un fantasma Escúchame bien Olivia está hecha polvo Por lo que acaba de ocurrir Si no recupera el ánimo Todo lo que ha hecho Habrá sido inútil Si hay alguien capaz De animarla Eres tú, bigotes A ver Dale Al coco ¿Qué puedes hacer Para arrancarle Una sonrisa? Las máscaras Por algo Por algo dicen Que la risa Es la mejor medicina ¿No? Ponte las pilas Y levantar el ánimo Anda Yo voy Yo voy Te lo dedico Boom Se ha muerto Y ahora es un fantasma Y Olivia Te voy a hacer reír Ya verás tú Supongo que tendré la máscara Y encima No tendré que buscarla Ni nada por el estilo Porque entonces Ya me cago encima Las tres ¿No? Digo yo que ahora Al hablar con ella Saldrá Toma Ríase Conmigo O de mí Mejor de hecho Venga Venga Mario No es momento Para intentar Hacerme reír ¿Que no? ¿Que? Es tan ridículo Que me da risa Jiji Uf Que falta me hacía Gracias Mario No puedo quedarme aquí Sumida en la miseria Poppy no la habría consentido Venga Sigamos adelante Debemos detener a mi hermano Como sea Ahora ya se ha empezado Gracias de nuevo Mario Y gracias de antemano Por todo lo que aún Te queda por hacer Adelante A por la serpentina Marinha Coño Antes de seguir Debes quitarte Ese trozo De la cabeza Si no cualquiera Te toma en serio Madre mía Que bonito Jue Que bonito O sea Nos pasaron Lo que pasa Si te ponen Las otras máscaras Y pasa exactamente Lo mismo Cuando entras Sin ella Que te persiguen Los malos Si se refiere Se refiere En el otro lado Un poco ñof La verdad Estaría bien Que en cierta forma En cierta forma La de Kata Me te sirviera Si pero no entras Y te hacen lo mismo Te persiguen Los malos Como si hubieses Entrado así en máscara Ridículo cuando menos Genial Estoy lista para continuar Sigamos por el túnel Y encontremos esa serpentina Fío A veces no hay nada Como desahogarse llorando Eh No has notado nada Se me han errizado Los pliegues de la nuca Habría jurado Que Bobby estaba aquí Observándonos Desde la distancia En fin Supongo que será Producto de mi imaginación Ahora solo vive En nuestro recuerdo Bobby Siempre estarás con nosotros Mira que sale la fantasma De eso Se da Me cago con la leche Para lo poco Bueno A menos ha servido Para algo el bomb Si Para morir Pero ya ha servido Para algo Solo el portote Porque hasta ahora Es que de verdad Ceo pelotero El cabrón Nos seguía Y bueno Era como tener ahí Una mascota Vamos a abrir El portón a hostias Como a mi me gusta Hola Golden Boy Hola Golden Vale Desde aquí abajo Es una cremallera No Un abre fácil Es un puto abre fácil Coño A ver A ver si me entiendes Muy a escondido No estás cabrón Pero bueno Uy gracias colega Por poco No lo cuento Menos mal que pasabas Por aquí Lo prometido es de verdad Te vas a quedar A poco abierto Con el producto estrella De toda la automatización Coño de la madre Te presento El chatarrana De XL La nueva generación Del automóvil Con una carrocería De vértigo 150 velocis De vapor Devora kilómetros De desierto Como un turista Los platos Del bufé libre Necesitas un acelerón Pues pulsa el botón De turbo Eso sí Sujétate bien O el mostacho Cuando lo hagas Necesita máxima Chompiñón dorado Lo menos que puedo Ofrecerte Por haberme Salvado La vida Es una prueba Gratuita Toma Al coger este esbalto Invoca El invoca botas Aceptan las condiciones Generales De toda la automación Vale Son como las llaves Genial Silbata 150 yoses De potencia Al usar el invoca botas El vehículo surgirá De la nada Y acudirá Allá donde estés Por cierto No salgas del desierto Vale Los neumáticos No son aptos Para otros tipos De superficie Venga Date pisa Y súbete antes De que me arrepienta Con la música Y tocañera Sabes Ah no hay nada aquí Que como he visto En la caja Desde un principio Me ha llamado La verdad Wow Ya tienes toda la velocidad Y todo Joder la música Pero que cañera La maniobralidad De este modelo Es espectacular Pero permite Que te dé Un par de consejos Usa el joystick Para dirigirlo Para que el viento Te peine el bigote Mantén pulsado El base Como el barco A pena velocidad Podrá romper cosas Y no Abrase Cuefca Se atreva A interponerse En tu camino Eso sí Ten cuidado No le rayes La carretería Vale Bueno Let's go Toma Madre mía Ya está Mi sueño ha hecho realidad Amigos Ah no No era una pala Era un toad Madre mía Mi sueño ha hecho realidad Puedo atropellar cosas En Nintendo ¿En qué día Antes te ha Me has doblado? Era una pala O una cuchara Necesito saber la verdad Era una pala Compañero Ya está A ver Ah Coño Que puede haber Algún hueco O alguna mierda Aquí había una piedra Uy Pues se controla muy bien Sinceramente Se controla muy bien Muy cómodo Y encima acelera Bastante rápido Así que Chapo ¿Y eso lo podemos usar En cualquier sitio? Porque no No Decía Joder Se lo acaba de decir Que eso se puede usar Aquí en el desierto Cualquier superficie Las ruedas Hacen Un momento Esto es el desierto Pues no veáis el frío Que hace Y lo oscuro que está No sé Esperaba que hubiera Un sol abrasador La sombra de la serpentina Bueno Ni tan mal Al menos Nos vamos a mover A toda pastilla Claro Evidentemente Va a ser una zona amplia Nos vamos a mover A toda pastilla Por aquí Gran desierto de lija Pero bueno Y ahora de repente Sabes Con música Madre mía Increíble Es un lugar inmenso Tiene que ser el desierto Sí Tanta arena Por todos sitios No engaña Lo que no entiendo Es por qué Está tan oscuro Ahora que caigo ¿Dónde está el sol? ¿Estará afurruñado Y se habrá escondido? Está ahí No lo veis Lo han robado Han robado el sol Amigos Ah, no puede ser Con razón No se ve un pimiento No No es solo Que esté oscuro Hay un agujero negro En el cielo Madre mía Vaya sitio más raro Un desierto con un agujero Donde debería estar el sol ¿Qué habrá pasado? ¿Acaso es posible Abrir un agujero Ahí arriba? En fin Por lo menos No hace un calor infernal ¿Te parece que no nos olvidemos De ese agujero Y sigamos la serpentina amarilla? Sí, por favor Gracias Porque me das un puto coche Y me autoparas todo el rato Aquí hay algo No lo puedo atropellar Al toad Vale Pues a ver Cómo bajarse Pero chico Visita el laboratorio De detención Toma Ay, gracias Por cierto Bienvenido al gran desierto Del Ija Famoso por sus Abrasadoras Y temidas arenas Bueno Manos a la obra Vamos Vamos dunas Archicharrar No sé cómo Me las apaño Para quedar siempre mal Visita el laboratorio De detención En el camino De la primavera Para probar su último dispositivo El traje plastificador El traje plastificador ¿Qué? Amigo Así que hay cositas Traje plastificador Esto tiene pinta De ser interesante En el laboratorio Del Valle ese Todos son solamente Moneditas ¿No? Bueno, necesita dinero ¿No? Ahora como tal Sí, porque entre Entre una compra y otra Esto se tiene que reparar O se tiene que dar Vale Porque Aquí como tal Esto eran huesitos Si te refieres a eso Si, tiene pinta De que es para pelear Cuando ¿Algún lo puede atropellar? ¡Coño! ¡Puto! ¡Ah! ¡No puede ser! Me choca con la puta Parece Esos gilipollas, tío Yo de verdad Un enemigo nuevo Vale Este como siempre Saltarle caca Bueno, si tiene mierda Para saltar Bien, pero Pingui, pingui Triángulo En principio Yo creo que Un martillo brillante No creo que sea Un enemigo mucho más poderoso ¿Por qué? Si estos tíos Aguantan el calor ¿Por qué cojones El fuego les iba a afectar tanto? Es paja ¿Es qué? Paja O menos Nos han jodido Entonces por esa regla de tres Afectamos a todo Son bolas de paja Los pinches estos Pero si estos Están en el desierto 24-7 Estos de calor Vamos Lo aguantan Como unos campeones Como unos champions Odenaito Ah, genial Una cosa menos que hay que comprar ¿No puedes echar las serpentinas Desde el coche? No, porque O sí Es que no lo se ve ahora tampoco Porque desde el barco Sí que podías No No, porque es el mismo botón Para hacer ¿Qué coño? Ah, eso es un Un toal Es un toal Es un escorpión Como mola Gracias Y no te preocupes No soy veneroso Aún Dame la espalda Para que te diga Dame la espalda Flor de fuego brillante Esa es mejor Hostia O sea que los objetos También tienen tiers Algo brilla ahí Sí Espérate a ver si me puedo meter Por la puerta O sea, por la puerta Con esto Es con el otro Z Lo del confete Ah, aquí he cambiado ¿Qué? No, es acelerar Y ya está Si es el Es el mismo botón De acelerar Es el Sí, por cierto Antes lo he atropellado Ya toma por culo ¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído tú? Ah, martillazo ¿No? Ah, sí Yo también me pregunto ¿Qué son estos círculos brillantes? Eso sí Dudo que los descubramos A martillazos Vale Será A lo mejor Con alguna aspiradora O alguna cosa O una pala O una palita Algo para desenterrar Uh, los secretos Vale Es otro Vale Es otra entrada secreta, eh Amigos Hostia, ¿qué no le doy? ¡Ah! ¡Coño, cabrón! Una flor de hielo ¿Pero qué? Vale Esto es una pista, eh Esto es ¡Ay, ay, ay! Ay, Dios Esto es probablemente No les ha afectado los golpes, eh ¡Vete! Coño ¿Qué hay ahí, tío? Probablemente una emboscada ¡Eh, je, je, je! Ahorita está en el cactus ¡Eh! ¡Coño, estate quieto! Buena ahí ¡Ay, putos bus, tío! Gracias Empezaba a desear que me hubiera Origamizado Me hubieran origamizado Hombre, la verdad que te has quedado ahí un poco trabado, eh Como yo a la hora de leerlo ¡Oh, la cafetería! ¡Otra puta cafetería! Que me lo iba a decir ¡Oh, coño! Un hermano martillo con sobrepeso Sí, estos, estos son los gordos Y un wombe pequeñito Venga, va Un wombe bebé Una cucaracha Acordaros que los matamos, eh Eran de Ori y Gandhi Pero los matamos Vengan ¡Camarero! ¡Otro café, por favor! Sí, yo también me tomaba otro café Toma Me pregunto si será suficiente ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Collo de la madre! ¡No me lo esperaba! ¡Ah, mira! Es que son 250.000 ¡Son 200 y la madre! ¡Pero bueno! No sabéis No los bebáis todos ¿Y yo qué? Es que no me lo esperaba, tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno, chaval! ¡Camarero! ¿No hay tazas más grandes? ¡Pero bueno, a ver! ¡Pero a ver, compañeros! ¡Pero a ver! ¿Estamos locos o qué? Es que, 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 que ¿De qué van? ¿De qué putas vas? Es que no, no me lo, no me lo esperaba, eh Me da a mi tío que no me lo esperaba ¡Hostia! ¡Ay! ¡Dijime a gustar tu edis! Es que no me quiero ni pelear con vosotros de momento ¿Hay algo ahí? No, es la sombra del bu Joder, macho Pues está un poco que se le va, eh La sombra Bueno, al menos sabemos que hay una zona ¿Tu coche está ahí? No, mi coche estaba aquí Ah, es verdad ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, es verdad ¡Qué fallo en el mío! Perdón No te rías de mí Es que, más o menos ha sonado así Bueno, sabéis lo que va a pasar aquí, ¿verdad? Pues que no pasa nada ¡Un pollo! Son muchos pollo Algo hay que hacer ahí Algo de bridge He oído bridge Sí, pero esto ha sido lo primero que he visto Y digo ¡Compañero! Ay, vale Me voy a tener que acercar Vamos a alejar un poco esto Que es una señora tubería Y podemos ir a ver lo del traje ese de mierda, ¿sabes? Hola, Sergio, ¿qué tal? Hola, Sergio Lo malo que es que si te vas A lo mejor el coche se va también Ah, bueno Le llamas con el silbato Le llamas con el silbato Por eso es El y poca... Pocas El tra... Supongo que el traje estará abajo O sea, no creo que haya que hacer nada En el laboratorio Te tienes que ir de la ciudad Ah, es verdad Entonces tengo que meterme por la tubería roja Sí Que sale justamente enfrente Oye, ¿le damos la mala noticia al hermano? En plan ¡Hijo de puta! Pero te quiere mucho, ¿eh? Pero te llama hijo de puta tu hermano Coño, quita Oye, pues sí De paso Claro Porque dice que vende cosas Así que a lo mejor ahora al decirle eso Dice ¡Hostia, es verdad! Yo vendía cosas ¡Hostia! En plan, hostia Es verdad Sí ¡Hostia! Entonces este saco que tenía aquí atrás Era para eso Ah, no, ¿no era aquí? Sí, pero para atrás Por aquí ¡Ah, no! Acuérdate que eso Si le das con el martillo ¿No era ese el que ven? Ah, a lo mejor también Ah, pues podría ser Es que como hay dos Pero acuérdate que eso Si le das con el martillo Los conviertes en confeti Sí, en principio Los guansoteo Insta confeti Pero es mejor huir ¡Cuál cobarde! ¡Cuál gallina! ¿Y aquí tenemos todos los toatos? ¿O nos falta alguno? En principio Aquí los conseguimos todos Al final A ver ahí Tonta Hola, señor Tiene la tabla banderita por deba Estoy entre tú y yo El que vive está... Vale, sí O nada, hijo Pues seguramente sea el de arriba El que nos vendió la... La... Runater... No, run... Piedra... Tierra o algo así Vale, esto era para cargarlo Bueno, ahora que lo veo Sí Vamos a apagar Aunque sea poquito ¡Ah! Se pone a correr, ¿eh? Yo creía que íbamos a tener que correr Hola, Otaku ¿Qué tal? Hola, Otaku Otaku patatas, a ver No estaba aquí en la tubería Entonces es la de... A ver, ¿dónde está la tubería del laboratorio? En la ciudad, entonces O en la zona de otoño Es que no me acuerdo dónde estaba la tubería En el laboratorio... En el rojo tampoco ¿En el laboratorio azul estaba? No, tampoco El de la zona samurai No puede ser Este es el de la zona samurai Y aquí no puede ser Pues hemos hecho que la niña sonriera Y después de sonreír Se ha venido con nosotros Nos han dado un coche Que es un zavado ¿En qué tú? ¿En qué era otra? Estamos buscando el laboratorio de no sé qué Que nos tienen un traje plastificado ¿El de parque samurai tan...? Dale al más Que abajo te sale lo de la alerta del sol ¿El más? Sí Porque te sale en este lado A ver Y podemos ver ¿Dónde está...? Es en Villatoad Y me has dicho de venir aquí Y estoy convencido de que es en Villatoad Como le he dicho el laboratorio El laboratorio central Y eso está en Villatoad ¿Central? Claro Es que están estos Y luego está el central Esto se envía a Villatoad en un bliss Sí Qué vueltica más tonta, tontes A ver Es que yo juraría que era aquí dentro Abajo Había una tubería Que era donde Bueno, te ponía a prueba las cosas Míralo ¡Hola Mario! Justamente estaba pensando en ti Quiero mostrarte algo nuevo que tengo Solucionatron Solucionatron 4.0 Si es el solucionatron 4.0 Buenísimo Nelson ¿Que no te parece que algunos rompecabezas de combate son demasiado complicados? Venga No es ninguna deshonra admitirlo Este dispositivo Te permite señalar con un gran símbolo Un círculo La mejor posición para un enemigo Y el rompecabezas resuelto No te hará falta gastar monedas ni nada Una vez que empieza a funcionar ya no para Que chollo, ¿verdad? Joder, pues Gracias, la verdad Para ponerlo en marcha Abre... Ah, vale O sea, es una... No me lo agradezcas, Mario Es un honor poder ayudar a un héroe Ya, pero el traje plastificado Pues parece que no es esto Ah, directamente no está aquí, ¿no? Es en objetos... En objetos tampoco Ha dicho que nos lo equipemos en algún lado, ¿no? Ha dicho en el plus Aquí no está ¿En objetos clave? En objetos clave... Tampoco, porque claro A ver, vete para abajo Aquí tampoco es ¿Dónde ha dicho que estaba? El modo easy, básicamente Hola, Cruz, ¿qué tal? Armas En armas tampoco puede ser Porque claro, aquí no tiene sentido que esté en armas De hecho, ponte botas y eso Ya que estamos Sí, porque he visto, lo he visto Sin más, no sé Ha dicho, dale al plus y... Y equipatelo Pero no... Te tenía que darlo de unos trajes plastificados Es que espérate Porque a lo mejor tenemos que venir Desde hace rato Por varios otros opes de estos, ¿sabes? Sí, más que modo fácil es El clave es modo rápido Eso es modo rápido ¡Hola, Mario! Justamente estaba pensando en ti Y te quiero mostrarte algo nuevo que tengo Eh... Dilatador de tiempo Perfecto Es el dilatador de tiempo En algún combate Te habrá pasado Que aún no has terminado De situar en los anillos Y el cronometro se acerca a cero Bueno, pues en este... Con este artilugio Podrás extender el tiempo disponible Una vez por turno Funciona con monedas Eso sí Pensando en eso Cuanta... Cuanta... Con la... Y ni... Con el eliminador de bancarrota Que permite limitar La cantidad de monedas Que puedes gastar en cada turno Para ponerlo en matcha Abre el menú tal... Ah, en el engranaje Y encéndelo en el engranaje No lo agradezcas, Mario Es un honor poder ayudar a un héroe O sea que directamente Es como una herramienta Coño ¿Por qué no me deja? Porque son con los L y los R Ah, vale O sea, es como una opción Dilatador por monedas Eh... Y entonces el otro ¿Dónde está? Mostrar solución de los puzzles Es este Mostrar solución de los puzzles Sí Y dilatador de tiempo Hombre, yo como tal Lo voy a poner, pero... Por tenerlo más que nada, eh Dilatador Entonces el otro ¿Qué era? Era... Lo que te ha dicho Lo de que te enseña los movimientos No, el tercer objeto Que nos tiene que dar Que yo sepa lo del traje plastificado Eso Vamos para abajo Está guay estos regalos Lo que pasa es que te los dan así Un poco como... Vale, pues el de estos plastificados Va a ser que no Eh, pero está guay Lo de los puzzles Hay veces que chico Está guay Es que no sé Decía laboratorio Pero no decía este laboratorio ¿Dónde vas? Ah, el packs Sí, aunque estoy viendo que mejor... Mejor va a ser... La tubería Las tuberías, claramente Entonces me va a meter directamente al... Al... Al museo Sí, no te preocupes, Golden Justo lo que acabamos de hacer Es darle al engranaje Al darnos el segundo regalo Me he dado cuenta De que ponía engranaje No... Claro, porque decía Que lo tenías que activar Que te lo tenías que poner, ¿vale? Y digo... ¿Dónde? Cojones, tío Salta No te pongas a leer Esto del mismo voto ¿Para saltar y para abrir Menuses y cosas? Pues nos lleva Estas pequeñas tesituras, amigos ¡Ja! A ver ¿Puedo? Gracias ¡Bien! Gracias Lo que tengo la sensación De que me he gastado Mucho dinero Para recargar El... El radar este De los Toads Y... Y no sé por qué me da a mí Que no... Emplearlo más bien poquito Vale Esto que pollas es Un altar Bueno ¿Qué es esto? ¿Una especie de plataforma? Y parece que tiene Un dibujo del sol, ¿no? Para nada, creepy Menudo caldero Alguien de aquí Debe de estar preparando Un festín Vaya Está lleno de arena ¿Para qué servirá? Eh... Ponemos algo encima A ver qué pasa Pues supongo que no se podrá Hacer nada aquí No me queda claro De colocar No sé Habrá que conseguir algo Habrá que puto conseguir algo Todos los comandos Tienen los mismos botones Exacto Es horrible, eh En ese aspecto Acordarse los celdas El tener que empotrarme Yo mismo con las paredes Era... De verdad Terminabas hasta Hasta las narices Ya ¡Ay! ¿Qué haces ahí, hijo? Como muestra de agradecimiento Te indicaré Donde hay un altar Nada Desdeñable Por aquí cerca Y nos lo marca, ¿sabes? Que se acabamos de venir ahí Illuminati ¡Ay! Me gusta el ruidito Que hace el coche Está bastante guapo Pues hay un montonaco Esto de aquí Ya lo tenemos explorado Pues vamos para el otro lado Al seguir la serpentina Que es lo que Habría que hacer No, no, pero Sí ¡Uy, lo habías atropellado! Lo he dejado vivo Porque como el cabrón No se va a morir igualmente ¿En serio? Ahora La buena pasta Que te dan con las Con los huequitos Me cago en la leche Ah, eres Ibas a decir Otro huesito ¡Bien! Vale Es una manita Bueno, espérate Que Tom puede ser Caca, caca Vale, no Es un toad Es un toad Madre de Dios A rato Ah, a rato Ah, vale Pues eso Tira para ahí Bueno Es dinero extra Y no voy a decir Que no al dinero La verdad Aprovechando Que vamos a otra pastilla Pero bueno A lagarto Espérate, espérate Que no quiero sorpresas La verdad ¡Lagartejo! Mira como huye el cabrón Desde arriba también puedes Sí, porque tiene pinta De que tendré que Tendré que dejar Que se acerque Y a lo mejor Chocarme con él Con el coche O chocarme con el coche Mejor No No sube por ahí Pero es que no sube Lo suficiente Mira, hay una cosa De toad Madre mía Lo de los controles De verdad Cada día me confundo más Es horrible Ah, vale No, un faz Espérate Porque claro Esto Aunque me tire así ¿En serio vas a seguir andando? Pues hombre A ver compañera Lo que ¿Me puedo tirar con el coche? Pues sí, lo ha atropellado No te espaces conmigo El cerebro del reptiliano Me obliga a subir y a bajar Sin sentido Esa pared Claro que sí Claro que sí Guapi Claro que sí A la puta primera Como a mí me gusta Atropellando toads Por el camino ¿Qué hice por el lagarto? Si está vivo y coleando ¿No ves que se ha ido En forma de toad Asqueroso? Atropellando todas Desde el alfa Amigos Desde el puto alfa Os ha gustado, eh Es que digo Es que no hay manera Desde arriba Tampoco se puede No se le puede dar Desde arriba Ni de broma Ni tampoco esperar A que él baje Entonces digo Pues chico Solo queda una Tirarse con el coche Hola Carlitos De momento colegas ¿Qué mundo es el que Más o menos Os está gustando más De los que llevamos? Es evidente Es evidente Que alguno de aquí Habrá jugado O habrá visto ya algo Pero esos munditos Esa información Os la guardáis Sí De los mundos Que no hemos visto Os calláis ¿Cuál de los que hemos jugado Hasta ahora Os gusta más? Hasta aquí Es caro Así que no está Todo mal A mí por ahora El bosque del otoño Cuidado 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 Ah, pensé que Le iba a atropellar Y ya Hostia Lo justo Ah, mira Te ha marcado El circulito Madre mía El modo rápido Perfecto ¿Qué? Esto ¿What the fuck? Qué pena Se cae ya Que un boo Lo que pasa Que no sé dónde Ah, pues mira Ya ha acertado Vale, vale Ese es el Inträngulis Que tiene con estos Enemigos Acordarte Dónde está el boo Así que les pisas Vale, yo tenía toda la esperanza De No todos Joder, pero todos además Tenía la esperanza De que fuera en plan Del estilo de No sé, que tuvieses que utilizar Fuego o hielo O cosas así Pero esto lo he hecho bien ¿Han dicho mundo o vos? ¿Mundo? Por lo general Más o menos cuadréis todos Coincidís Vamos En el de otoño, ¿no? Sí En el parque samurai Eso Vale Vale, es fácil Moviendo básicamente Al huesito Ya Eh, pues esto está bien Así Sinceramente Algo que me parecía Bastante tedioso Que era el tema De los puzzles Estos antes Previos Porque esta herramienta La verdad que te la podían Haber dado al principio Yo creo que aquí Aquí Nintendo ha estado lista En plan de Vale, sabemos Somos conscientes De que aquí la gente Es posible que se ponga nervioso Con el tema este De los puzzles Así que mira Le metemos aquí un objetico Porque no salta Es perfecto Porque no me sale Le doy Pero no me sale Joder Hola Sergio No soy una Persona perfecta Como tú Guay Todo esto Lo hemos visto ¿No? Eso sí De vos Yo diría Completamente El de los lápices Ese es el que más Me ha gustado hasta ahora O sea Todos han tenido Como vos Final Así como tal Hemos hecho No más que dos El de los lápices Hombre A ver Cuenta vos Todo El papel elemental De agua De tierra Cuéntalo también Eso ha sido un vos Vale No he leído Lo que ponía Lo siento Ana ¿Te has fijado En la parte de arriba? Como estaba Abrandome Pues ya Me recuerda Alguien Que conocemos Jiji Sí Una polla Tiene forma de polla No sé vosotros No hay una jucaracha Ahí ¿Ves? Nos estamos quedando Sin confeti Como vamos Atropellando Todos los enemigos Por el camino Sí Exacto ¿Te has fijado En la parte superior Del torreón? ¿No te suena de algo? Ahora que lo pienso Tiene un atractivo Bastante peculiar Dos enemigos O sea Dos bosses No llevamos Solo Como tal Dos bosses Porque los otros Yo los considero Semibosses ¿En serio Consideras semiboss El paramental De tierra Y el de agua? Sí ¿Cuando tienen Sus mecánicas Y sus cosas? Sí Bueno Vamos a meternos En la torre Porque parece ser Que como la serpentina Va para allá Ay Se ve que quiero Incluso el calamar Claro Sí El calamar Sí Pero bueno El calamar Al ser de papel maché No sé No sé Yo los considero Voces todos Tiene sus cosas Cada cual Fío Será por escaleras Lo digo por ti Claro Por cierto Gracias por llevarme Estamos ya A la altura De la cara Ya no tenemos Casi Ya no tenemos Va Eso será Lo típico Que mirando Desde el ojo Con el prisma Anda Fíjate En este ventanoco Tan cuco Jiji Pide a gritos Que lo Decoremos Probamos con algo A ver que le quedan No tenemos nada O sea De momento Nos falta algo Para el caldero Y otra cosa Para decorar aquí Definitivamente Hay que ir A por la serpentina Sí Bueno Pero lo hemos visto Y ya está Sí El calamar Era a tiempo real Hola Renk Renkdo Bienvenido a la familia Deje sus dineros Y por favor Le hace las normas Bienvenute Hi ¿Dónde está el coche? Aquí Tan lejos Tan lejos Lo deje Aparca coches Es un poco torpe Me lo has puesto Muy lejos Pues si has sido tú Bueno Lo malo es que Vamos a detectar confeti O sea Vas a tener que enfrentarte A algún enemigo O algo Yo los quería atropellar Pero se han ido Que salto más raro Ha pegado ahí ¿No? Mira Un mini cactus ¿Qué será? Ah coño Si está ahí No Será la flor esa Una flor El bicho Siempre son Escarabajos Asquerosos No pues se Que gustaba bien Siempre salía Con ser un escarabajo Y vivir en un cactus Pero al final No era para tanto Vale Uh Bota de hierro Radiante O sea Son más fuertes aún O sea Por lo general Por lo que estoy viendo Es los mismos objetos Pero con más tierra Yo creo que de primero Deberíamos seguir la serpentina Sí Tranquila Es que hay otro camino ahí Gracias Rendo Y gracias por pasarte ¡Ay qué pesada! Otra como el bombón Pero con la diferencia De que no me deja pasar Fíjate La serpentina acaba aquí Te cuarta mucho este juego Uf No ha sido nada fácil Llegar hasta este lugar Al seguir la serpentina azul Y la roja Hemos pasado por momentos duros Y por otros muy tristes Me encontré la serpentina amarilla Así es ¡Hola Kiko! Por fin Tenemos un respiro Un momento ¿Dónde acaba esto? No me digas que la serpentina Está enterrada en el desierto Lo está, lo está No puede ser ¿Cómo nos la vamos a apañar? No nos vamos a poner a excavar Por las buenas O sí Los toposos Espera En la base de la plataforma Hay una inscripción A lo mejor hay instrucciones Sobre cómo cavar Déjame ver Mario Perdón Se me había olvidado Que no entiendo las inscripciones Siento haberte creado Falsas expectativas Justo cuando empezamos A ver la luz Al final del túnel Nos topamos con un agujero En lugar del sol Y ahora esto Es que no vamos a dar jamás Ni con un rayo de esperanza Madre mía Qué pesimista te ha vuelto De repente Con los happy flower que eras Coño Estamos de suerte Tres rayos O más incluso No sé si será de esperanza Pero prometen Rayos así Que solo pueden Venir de un lugar Repleto de gente Con ganas de ayudar ¿No te parece? Si tenemos suerte Quizás debemos con alguien Capaz de leer Esas misteriosas inscripciones Sí, pero aquí es una buena idea Eso de ponerte a A excavar en un desierto Que es de lija Suena Suena planazo A planazo De hacer todos Fines de semana ¿Qué? Hola, como premio Por rescatarte Te voy a pasar Información jugosa ¿Sabías que con el invoca botas Puedes llamar a tu automóvil Y se acudirá A donde estés? Ahora ya lo sabes Hasta otra Si lo sabíamos Ah, ya están todos los toads Pero esta parte del desierto Como va por partes La otra parte no está Diría yo que no Claro, como no Una ciudad Esto parece Las Vegas Chaval Oh, una ciudad en pleno desierto Y fíjate cuánto brilli 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 Así me gusta Olivia Tienes que estacionar el vehículo Colega Ahí hay un sitio libre ¿En serio? Bueno, aparcao ¡Aparcao! Aparcao Bienvenido a Ciudad Zulfiti No se trata de ningún espejismo Sino de un paradisíaco oasis En pleno desierto Cortesía de los Zulfitis Si has oído algún otro nombre Para referirse a este lugar Olvídalo Ciudad Zulfiti Y nada más ¿Has dicho ciudad Zulfiti? En fin Seguro que no lo digo bien Pero este sitio parece chulo Con tanta gente Seguro quedamos con alguien Que nos ayude Con esas inscripciones misteriosas Mario ¿No lo mismo que pone aquí? No, ¿sabes? Leer esta inscripción Exacto El poderoso brilli brilli Es signo de fortuna Claramente Bienvenido a Ciudad Zulfiti El hoste de los Zulfitis Zulfiti Madre mía Si hay oro por todos lados Están cerrados definitivamente Ay coño Siempre que quiero saltar Ay Dios Pero hay que hacer que salte ¿El martillazo o qué? Hablar No hay manera de luchar contra la gravedad Hazlo con más fuerza Ah, desde el edificio Claro Madre de Dios El Olvídalo va a aprender a volar Brillo mágico Ese sí que va a tener un brillo mágico Confiti, confiti Madre mía El buen respan de confiti No sé En principio hay una mejora Para que puedas absorber más confiti Desde más distante Pero es que no hace falta en este juego Exacto Que lleven una de las columnas Y ya está Hostia me ha recordado completamente eso A One Piece Como no tenemos confiti Pues ala Sí, a llenarse las trackies Aunque bueno Hay más palmeras Ya, pero El Olvídalo y volador Cuño Más baratijas Hablar Bueno, bonito grato Tengo la venta Tesoro De la mejor calidad Y no No voy a ofrecerte Seguro Sobrestamos Joder Capazón de plata Capazón Vale Quitando el El de la alarma De bloques Los otros Los pillamos Es que si no No vamos a quedar Vale Entonces solamente El corazón ¿No? Sí Más que nada Porque estamos No sé Esto está Está llegando a un punto En el que estamos Comprando demasiado Una parte que no podríamos Pues todo lo que necesitamos La música mola Sí En temas de música Yo creo que Coincidimos todos ¿Verdad? La puta molla Se va mucho Pues ya está La verdad Que ahora no tenemos Compañeros Ponlo de confeti De cerezo Ya está puesto No Sí está puesto Son dos ¿Ves? Ah, pero teníamos Lo de la tarjeta Es verdad Que me dices Que sí Que lo tenemos Y yo Ah, claro Me ha parecido Que sí No hay nadie aquí Así que decidí Instalarme El alquiler Es gratis Y tengo alfombras Para hartarme Ah, sí me gusta Yo también quiero Usar alquiler La verdad Aunque sea un cuchitri Como este Pero tienes alfombras Para hartarte Vaya Tiene que haber un toad Por ahí Pero bueno Hostia Me gusta que la pegó Con el martillo Hecho así como Como el flan Bueno Te puedes poner Bastante bien atrás O sea Estratégicamente Te puedes poner Detrás de él Totalmente Nintendo ¿Qué estás insinuando aquí? Como si no estuviera Oliendo la cama Es de Madre de Dios Eh Que Ni que tú no hubieras Hecho lo mismo En mi lugar Un momento ¿No eres un orfiti? No Es un huele cama Es abrigo Amiguitos Es como en el Pokémon Sol y Luna Que puedes oler La cama De la De la compañía Bueno No la huele O sea Dicen Huele Huele a ella Y yo Madre de Dios Nintendo ¿Dónde estará el toad? Ah Mirale Ya le vi Pero allá arriba No llego Tiene que haber Alguna forma A lo mejor Con el Desde las habitaciones O algo Pero chico En la habitación No hay nada Ha dicho Que hay como Demasiadas alfombras A lo mejor Alguna es falsa O algo Si En el Pokémon A ver En donde era Prácticamente al principio Cuando ibas a su casa Después de De salvarla En el puente aquel Si no Después de A la siguiente ciudad Que llegabas Y vas a su casa Creo O algo así Y tal cual A ver Le dabas a la cama O sea Hablar con la cama Sé que suena súper raro Pero hablas con la cama Y ponía eso Huele a ella No es el primer No es el primer forastero Que vemos aquí Hace poco Me topé con un Toad Algo peculiar Bueno Eso el Fiti Está ya en falla Complejo el link Uy perdón Pero que leche La ha metido Dentro de descripción Mi olfato me dice Que es importante Vale Hay que sacar alguna Detrás del cartel Será No El otro es que Era una escala Abajo de esta barriba Entonces Buenísimo Alguien se que Que no se caería Joder Debajo del cartel De arriba Ese Toad Con el sombrero peculiar Hace muchas preguntas Se parece muy interesado En cosas antiguas Hostias Capitán Toad Verás tú Capitán Sí Últimamente Solo he visto Un Toad Un tanto peculiar Por aquí Lo más probable Es que se aloje En el hotel Más bien Es incontinencia De golpes Pero sí La verdad Que disfruta Golpeando a la peña Yo sí Yo sí ¿Dónde? En la ventana Por preguntón Aunque no brille el sal Este lugar Es la mar del luminoso ¿No? Me da la sensación De que el oasis Nunca duerme del todo Anda como en Madrid Básicamente Madrid centro Ahí la verdad Que dormir es difícil Así pasa Que está todo Más insonorizado Que yo que sé Creo que es al flor Ya lo sé Es que como No sé Es como que sudabas de él Digo Por favor aparecía una flor Pero me sentía Como un matojo Por dentro Hay alguien Hay alguien que dice Que este lugar Se llama ciudad Champi Aunque no sé Si será cierto Este Estaba desierto Cuando llegamos Los solfitis Que en Un sitio Ocupa Del nombre Se despreocupa Muy buena esa Oye Quería hablar con usted Las aguas Son tan tranquilas Que parecen un espejo Tiene que estar arriba El tobac Si Que Felipe la ganas sonora Tío Está súper bien De momento Claro Cuando se repare el puente O puedas hacer De alguna forma Por arriba Pues si Yo creo que el tobac Está por aquí Anda por aquí Mira Está ahí arriba ¿Me ves? Si A lo mejor Saltando Por ahí Pero no No tiene pinta Bienvenido Bienvenido al hotel Palacio real De ciudad Zolfiti Viajero Oh Increíble Después de todo Duro Que hemos Hemos trabajado Creo que nos merecemos Un descansito Y servicio De habitaciones Evidentemente Yo creo que no Olivia Pero va Desde las ventanas Saliendo desde el Sí Sí Eso sí Pero digo ahí Sí Seguro que está Por aquí Ah Mía Por aquí Ah Simplemente se puede Pasar por ahí Coño Luigi ¿Eres tú? Ay no llego Ha montado una tienda Luigi Ilegal Toma Ha sido sin querer Vale Por aquí Para volver Dios mío Que raro Leer En construcción Madre mía Luigi Se va a montar aquí Una sucursal De putísima madre Ahí donde las cajas Madre mía Que de cosas hay que hacer Y no se pueden Dios Cuando nos den algo Para saltar Va a ser la puta polla Esto chico Es que siempre Siempre hay alguna cosita Que necesita eso Coño Y esta música De repente Tan mola Me ha quitado La tumbona Sé que hay otro libre Pero esa era la mía Anda que Con la gana Música Es lo más Me tiene absorto Absorto Estoy mirando Pero no veo ningún Como no sé Ah no es una llave ¿De qué va este tipo? Ah el disco Que gira Ya le veo Pero habrá otro seguro Haciendo solo Fuerna fuente ¿Dónde habrá conseguido La tabla? Ah también Aquí me dan Confiti Hostia la música Mola eh Ah podemos abrir Ahí No Pues no era Pues no era eso A lo mejor Estas cosas Que se pueden abrir Abrirá en alguna Zona o algo No lo aseguro Ay no deja de entrar La palabra vergüenza No forma parte De mi vocabulario No ya No de lobo ¿Qué pasa Tron? ¿Alguna petición? Oh se me olvidaba Que no acepto peticiones No le cate colega Yo ya me había hecho ilusiones ¿No te parece que pasa algo raro Con el tenderete De la lámpara Que hay detrás del hotel? ¿Por qué tardan tanto En ponerlo a punto? Hola sensei ¿Qué tal? Que es bello Bueno Encima está haciendo Movimientos raros Mientras se arreglaba Este desorden Encontra algo Que quizá te interese Lo he llevado A la recepción Vale Se puede hacer parkourio Por las estanterías Ah claro Para saltar por la ventana Te vi Señor Toad Está bastante guapo Como están escondidas las cosas Son bastante entretenidas De encontrar Jolines No me digas Que me estaba perdiendo Las fiestas de la piscina Venga Corre tonto A suelo a la estantería Ah iba a decir Buah Se va a poner a bailar Con el Orfiti del fondo Pero no Y ya está Y ya no puedo entrar Anda que putos Pero bueno Hemos conseguido Joder Allá donde avanzas Hay música mejor A la hora de la izquierda ¿No? No me deja entrar Lo comprobé antes Sí hay que moverlo ¿Pero qué haces ahí abajo tío? Ay Llevo 10 días Sin aprovechar el bufe libre Tengo que recuperar El tiempo perdido Si has estado 10 días Ahí debajo Madre mía Y tiene una cara de mala hostia Que no la aguanta Vago ni su madre ¿Necesitas una habitación? Pues pregunta en recepción Mi trabajo solo consiste En dar vueltas internes Evidentemente Ah muy bueno Yo quiero ese trabajo Se me pagan bien Ya ves Pues en principio Ya sabéis que Youtube Muchísimas gracias Por estar un día más Espero que hayáis disfrutado De esta trepidante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no os voy a darle Gordo like Comentar Suscribirse no estáis Y darle a la campanita Para que llegue todo el porni Nos vemos mañana más Y puto mejor Agur Y se felices muy a Dios Azúcar No Azúcar no No